En este programa ahondaremos en los actos antimilitaristas que estaban previstos para la conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas este pasado fin de semana. Tenemos datos del dinero que se destina y lo compararemos con los recortes que se están haciendo en educación, en sanidad y en otros servicios sociales. También te diremos qué es la objeción fiscal para el gasto militar y cómo puedes hacerla. La prohibición de sonares militares en Canarias ha acabado con la muerte masiva de ballenas. En 2003, un estudio liderado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria relacionaba el uso de sonares militares antisubmarinos con la muerte de cifios. A raíz de estas investigaciones, el gobierno español estableció en 2004 una moratoria que ha dado resultado. Las Islas Canarias eran de los lugares donde más cetáceos quedaban varados de forma masiva, coincidiendo en espacio y tiempo con maniobras militares. Pero ya no. Los ejercicios navales que se ejecutaban en nuestras aguas afectaban de forma letal a una familia de ballenas, los cifios, por el uso de sonares antisubmarinos de alta intensidad y media frecuencia. Con la prohibición de estas prácticas en el archipiélago, a raíz de un estudio científico publicado en 2003, estos mamíferos vuelven a vivir en paz. Decir que Canarias es el único sitio del mundo donde se ha aprobado esta moratoria. Pues como dije al principio, esta primera sección va a tratar sobre los actos antimilitaristas que tuvieron lugar el pasado fin de semana. Y nuestra intención es acercarles un poco a la realidad que se vive cada día. Cuanto se destina diariamente y anualmente a estos gastos que tiene el Ministerio de Defensa. Y bueno, contaremos, creemos que contamos con una llamada de Juan Carlos del MOC, que también nos acercará un poco a la visión de este colectivo. Hoy se gastan en el Estado español más de 28.900,1 millones de euros anuales en gasto militar. De ellos, más de 7 de cada 10 euros de forma clandestina y oculta, para defender el sistema y los intereses de unos pocos frente al resto del planeta. Este enorme gasto militar va en detrimento de las necesidades sociales y ha generado a lo largo de los años una deuda por adquisición de armas que a fecha de hoy supera los 32.000 millones de euros que las empresas del Complejo Militar Industrial reclaman al Estado y que éste está dispuesta a pagar sin registrar. Hoy se interviene militarmente desde el Ejército Español en diversos conflictos militares y guerras de corte imperialista y en contra de los pueblos de la tierra y de la paz mundial. Hoy, los que deciden por nosotros impulsan la venta de armamento a países de dudosa ética a cambio de beneficios y promueven con ello la aparición de nuevos conflictos militares y de represión en pueblos que, con buena lógica, nos pueden considerar causantes de sus males. El poder militar hoy sigue haciendo alarde de su peligrosidad al amenazar con truncar los procesos sociales que propugnan la autodeterminación o para romper huelgas y luchas sociales por los derechos y mostrar los privilegios de los que siempre han disfrutado. Hoy, el poder militar continúa siendo el primer terrateniente del Estado y se ha adueñado de amplios espacios urbanos, rústicos, espacios naturales, etc. Promueve la especulación de estos terrenos y los posee en detrimento de usos socialmente útiles. Hoy, el militarismo sigue promoviendo una cultura militarizada, enseñando una versión de la historia falsa, reforzando un papel de lo político violento, apostando por una resolución de los conflictos y por inculcar valores autoritarios, sumisos y violentos. Hoy, el militarismo sigue jugando el papel de última ratio del status quo y defendiendo los intereses de unos pocos frente al resto de la sociedad. El poder imperialista de las potencias mundiales sigue aumentando día a día. Han sembrado el terror y la incertidumbre. Nos venden miedo para que compremos seguridad. En un mundo cada vez más tocado, más deshumanizado, el poder del capital y el de la guerra, hermanos gemelos, siguen haciendo media en la sociedad. En el Estado español, tras 40 años de militarismo nacional católico, sigue habiendo un resquicio mayor de lo que pensamos nostálgico de aquellos años. Se debe mirar al resto del mundo y analizar la situación. Siria, Palestina, Afganistán, Irak, ni qué decir de África. Las cartas las siguen jugando los mismos de siempre y se apuestan a la estabilidad mundial. Todo vale. Es hora de replantearnos las cosas y movilizarnos. Es descarada la compraventa de armas de aquellos países que luego presumen de ir con el ejército a misiones de paz, lo cual es casi un oxímor, ¿no? El ejército es lo que viene siendo una misión de paz. Aquí en nuestras islas sufrimos también la creciente presencia del ejército colonial. Se han ampliado terrenos exclusivamente de uso militar, como en Pájara o el Matorral en Fuerteventura, o la creación de una unidad especial para intervenir en el Sáhara. Y ahora las campanas, como dije antes, resuendan en lobos. El ministro de Defensa, Pedro Modrenés, hace apenas unos seis días negaba que se fueran a realizar maniobras militares en este islote. Pese a ello y a las críticas recibidas en el Congreso, la duda queda en el aire. Lo denominan ejercicios de control de zona y protección de puntos sensibles. En estas maniobras militares de instrucción y adiestramiento, el ejército usará dos helicópteros y hasta un máximo de 30 soldados, a pie, que irán, se supone, a pie por las vías autorizadas y respetando el medio ambiente, sin concretar el lugar de embarque y desembarque de las tropas. Como vemos, y como dije antes, el gasto es, vamos, sumo. O sea, es una pasada. No sé qué opina nuestro compañero Carlos acerca de esto. Yo estoy, pero totalmente en blanco. Es decir, vemos y como decía falsamente ese ministro de Defensa, que no iba a poner ningún tipo de medidas nuevas en las islas, en este caso en Lobo, hemos visto como una vez más se ha mentido a la mayoría del pueblo y se ha hecho lo contrario. Se ha instaurado un destacamento militar en el islote de Lobo. Pero no solo eso, sino que vemos que los gastos militares siguen aumentando. Es decir, no se han parado o se han estancado, sino como bien decías, han ido aumentando en detrimento de los servicios sociales en todo el Estado y en Canarias con más agudeces. Es decir, estamos asistiendo a 500 millones de recortes en educación, por ejemplo, y en lo militar no sé cuánto se habrá invertido específico en el último año, pero es una cantidad increíblemente grande. Entonces nos hace cuestionarnos si realmente lo que prima de este Estado es la educación y que tener una sociedad en el futuro capaz de desarrollarse y envolverse en su vida diaria o es seguir aumentando estas posiciones coloniales del Estado. Yo tengo aquí muchísimas cifras para que la gente que nos escucha, nuestros oyentes, se hagan una idea aproximadamente de lo que equivale, o sea, la inversión en el gasto militar y lo que nos recortan. Por ejemplo, flipante, un avión caza Eurofighter cuesta 134 millones de euros y se prevé la compra de 87, mientras que la reducción del presupuesto de este año de sanidad es de 121 millones. O sea, una barbaridad. Por ejemplo, este también, que es de Traca, un submarino S-80 cuesta 553 millones de euros y se van a adquirir cuatro, mientras que en el presupuesto de educación se ha recortado cerca, o sea, aproximadamente 532 millones de euros. O por ejemplo, un helicóptero Tigre cuesta 65 millones, con los que puede financiarse la atención a más de 30.000 personas en situación de extrema necesidad. Yo qué sé, el gasto, por ejemplo, que ahora mismo, bueno, ahora mismo, en el mes de mayo, se fueron las tropas desde Canarias hacia Canistán. Y, bueno, esta información la ha sacado del blog Canarias por la Paz, y dice que el gasto de mandar y mantener soldados a Afganistán es de 1,5 millones de euros cada día. 43 días de este ritmo de gasto cubrirían una prestación que dé satisfacción a las necesidades básicas para unas 30.000 personas en extrema pobreza en Canarias. Es decir, son 1,5 millones al día. Y creo, tengo entendido que los militares que se fueron de maniobras a Afganistán van a estar seis meses hasta noviembre. Así que, echa el cálculo. Y solamente en Afganistán, ¿no? O sea, que es una pasada. Entonces, si tenemos la llamada... Sí, hola, muy buenos días, Juan Carlos, ¿estás por ahí? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a ver, queríamos que nos hablaras acerca de cómo se vivió esas jornadas que tuvieron un lugar con motivo del Día de las Fuerzas Armadas en el Parque de San Telmo. Sí. ¿Cómo lo habían planeado? Este martes pasado se celebró en el Parque de San Telmo el Día de las Fuerzas Armadas. Habitualmente es el día, el sábado, el día uno, el día que suele hacerse, pero en esta ocasión se hizo entre semana. Y el Día de las Fuerzas Armadas no solo consistió en esta actividad en San Telmo, sino que también el sábado anterior se hizo una jornada de puertas abiertas en la base naval. y hubo visitas abiertas de los buques, los BAN, le llaman, los nuevos buques, los buques más modernos que están en el Puerto de la Luz. Y nada, el Día de las Fuerzas Armadas consiste prácticamente en una feria de armas porque se instala en San Telmo, en distintos puntos, de tal manera que es imposible no cruzarte y pasarte por ella. Sí. Armas de distinto tipo, antiaérea, bazocas y lugares para práctica de tiro, etcétera, etcétera. Y se exponen como si se tratase de juegos infantiles. De hecho, muchos niños cuando pasan por allí son invitados a subirse a estas armas y a sacarse fotos con ellas. Y también otras actividades que realizan son pequeños desfiles militares, paradas, honores a la bandera y otro tipo de actividades de cultura militar. Sí, bueno, sin contar también con las exhibiciones que se han hecho, que hace una semana tuvo lugar en la playa de las canteras, que también se apoderan de espacios públicos para hacer exhibiciones y demás. Quería preguntarte, a lo mejor nuestros oyentes no saben muy bien lo que es la objeción fiscal al gasto militar. A ver si nos podías explicar un poco en qué consiste. Vale. La objeción fiscal es un acto de no colaboración con el Estado cuando éste pretende recaugar fondos para financiar el ejército y la guerra. La preparación de la guerra es necesaria para que los efectivos militares estén listos para en cualquier momento ser utilizados. Y el mantenimiento de toda esa estructura es muy costosa. A través del impuesto de la declaración de la renta, contribuimos a los gastos del Estado. Pues una parte muy importante del gasto del Estado se destina al gasto militar. Es un 5,16% de los presupuestos generales del Estado. Entonces, técnicamente consiste a la hora de hacer nuestra declaración de la renta, pues añadir una deducción, dejamos de pagar una cierta cantidad, puede ser 80 euros o una cantidad que estimemos oportuna y la ingresamos en un proyecto alternativo que nosotros pensemos que sí contribuye a una cultura de paz. Y esto lo hacemos públicamente, lo hacemos en nuestro papel de la declaración de la renta, pero aparte utilizamos, por medio de una carta, informamos a Hacienda de qué es lo que estamos haciendo y lo comunicamos también públicamente y nos presentamos públicamente para denunciar así el gasto militar. Y ese dinero que se deduce de la declaración de la renta, ha dicho que van a unas asociaciones, organizaciones sociales. ¿Hay algunas, o sea, todas están sujetas a este tipo de donación, entre comillas, o hay algunas específicas? Bueno, cada año Alternativa Antimilitarista se reúne para, estatalmente, proponer un proyecto internacional. Este año, por ejemplo, es un proyecto de Perú que se llama Mujeres por la Equidad. Es un proyecto muy interesante que lucha contra la erradicación del machismo y la violencia patriarcal. Aparte, la objeción fiscal está pensada para que todo el mundo conoce proyectos interesantes, proyectos que contribuyen a un mundo en paz, ¿no? Y se trata simplemente de destinarlo a hacer un ingreso a cualquiera de estos proyectos por la cantidad justo que desgrabamos de Hacienda, ¿no? Y a la hora de hacer el ingreso pedimos en el banco, o si lo hacemos en línea, ¿no?, pues cogemos y obtenemos también una copia, un resguardo de hacer ese ingreso. Y ese ingreso lo incluimos también en la declaración de la renta, esa copia. Es decir, el procedimiento a seguir para llevar a cabo la objeción, ¿no? Y te quería hacer otra pregunta. Esto de la objeción fiscal contra el gasto militar se lleva practicando desde hace 30 años. Y me ha estado informando, he estado leyendo y demás, y dice que en los últimos 9 años ha habido alrededor de 1.000 personas que han decidido objetar, pero que este número ha ido decreciendo hasta llegar a los 585 objetores en 2011. ¿Por qué crees o a qué se debe este decrecimiento? Bueno, en Canarias se ha mantenido, somos 20 y pico personas las que nos presentamos públicamente, pero no sabemos cuántas somos en total, porque depende de si llegamos a ponernos en contacto entre nosotros mismos, ¿no? Ahora mismo no soy consciente de ese descenso, y no te puedo dar ninguna razón porque ni siquiera soy consciente de que haya disminuido tanto, estás diciendo la mitad. Sí, lo he sacado de los datos del colectivo Tortuga. De acuerdo. Pues no se me ocurre darte una explicación ahora mismo. Quizás pueda ser que haya gente que tenga más problemas, digamos, económicos a la hora de pensar hacer un ingreso, pero en el caso de Hacienda, pues lo que hacemos, en realidad la objeción fiscal no cuesta, entre comillas, nada, porque lo que estamos haciendo es el dinero que dejamos de pagar Hacienda, pues lo ingresamos en otro colectivo. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, por atendernos. Si quieres decir algunas palabras... Sí, mira, te quería comentar que hemos abierto una petición en una plataforma en Internet que se llama Oiga.me. Es una petición que se llama Canarias Cultura de Paz, y es fácilmente localizable, así poniendo todo junto, Canarias Cultura de Paz. Y es una petición en la que rechazamos precisamente el que se lleven las armas a las calles, y que se trate la guerra como un juego. Y pedimos la no colaboración de los medios de comunicación, de las asociaciones, de las escuelas, de las universidades, con el ejército, con estas actividades de publicidad, y pedimos que Las Palmas sea una ciudad que se diga por su talante de cultura de paz y que rechace este tipo de actos en la calle, ¿no? Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Estaremos en ello. Bueno, le echaremos un vistacillo y supongo que nos adiremos. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.